Pero por eso estamos con la vida, para disfrutar del romanticismo. Como deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu cuerpo. Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mí, sentir aliento de tu boca. Como deseo ser aquel, que compartiendo está tu amor, y está bebiendo aquel anís, de maravillas que eres tú. Como deseo ser tu amor, para poder vibrar así, con cada espacio de tu cuerpo. ¡Isabelle! Se me giganta un gran dolor, y un gran deseo de escapar. Mas si estás lejos, mas yo sufro. Mas aunque él sea de tu voz, de tu figura y de tu andar, yo me alimento y me mantengo. Como quisiera ser un dios, para traerte junto a mí, y así no muera mi alegría. Como quisiera ser un dios, para traerte junto a mí, y así no muera mi alegría. Pero a veces, no es fácil, es muy difícil. Nunca, nunca, vida mía, pienses eso, que mi amor por ti, de pronto, ha terminado. Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro, seguirá, un mundo ya atrasado. Yo no quiero verte más, la cara triste. Si al mirar tu rostro frío, me da pena. Es tan cierto que mi amor te pertenece. Que en el calor, sería una condena. Dice, a ver. Por... No, 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 no. Hermoso. Amor por ti, 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 amor. Ayúdenme a terminar, cuando yo se te diga, el por ti. Un, dos, tres. Por ti. Excelente, ¿eh? Está el resto de la orquesta, están contratados todos. Muchas gracias, muy amable. Hermoso, fabuloso. Muy bien. Muchas gracias.